Esto se le... ¿Cómo lo procesa? Esto se le echa el ron nietino. ¿A qué se le echa? ¿Es una bambique o es qué? Esto lo trabaja lo tímico, esto de asunto de aguardiente. Y esto trabaja con muchas cosas. Y vean que ron le día está amargo, ¿verdad? Le día está dulce. Y está amargo. Y se trabaja con qué? Con panela. Y se le pone... Con panela se rinde... Con panela. 3 carambuco de de panela se le pone de miel. 9 de agua. Te cuento y yo. Creo que había olio de día está amargo. Está abajo. No daña nadie por eso. No daña. Esto se hace a peso de planta. Ahí tengo la planta. Pero esta es poco planta. Hay que reposarse o no para trabajar con ella. Porque de cada planta se cortó un poquito. De cada planta. Eso es para curar. No es que yo soy... No daña nadie. Porque lo que no me gusta es la maldad. Yo trabajo con eso. La vida es más bien. Porque es que... No permito maldad. Yo llevo decir que... Hay que morir. Pero no hay... Uno debe morir cuando ya... Yo... Todo esto lo he estudiado así. Durmiendo. Yo me levanto y me asiento. Y le pongo hasta la cabeza. Yo le he dicho así. Pero entonces... Nos lo decimos esta vez. Este... Tiene las plantas. Y que licor le pone. El escalar. Que pone en la planta. Y después pone el ron ñeque. Oye también está ñeque. Sí, sí. O le pone una sola clase de... El ron de aguardiente. El ron es... Aguardiente. Esa es... Y es que es destilado... Tres esquinas. Tres esquinas. Tres esquinas no. Que no le pongan nada de esos ron. Eso se le pone ñeque nada más. De una sola clase. Porque es que el ron de ñeque es el trabajo de acá. Es el mismo que hacen en Cali. El que llaman bichis. Sí, sí. Y acá también lo hacen. Esto que está aquí. Se emborracha uno. Pero como esto ya está ligado con puestos arreglados con plantas. Ya uno sabe que... Y sale para cualquier aparte. Y te sientes con todos los problemas. Ya estamos mostrados. Pues ahí. Y a la casa vas a tomar con los amigos. Antes de salir... No le pasa nada. Veamos una fotito para todos ellos. Como usted oye va a ir. No, va a ir güey. Todo está tranquilo por ahí. Yo vi un espacio ahí. Por acá. Por toda ella. Por ahí la vuelta y sale. De acá los puestos abiertos. ¿Sí? Me llame. Me llame. Ay, no hay. Ay, caramba. Esto... Esto... Estoy muy orgulloso de estar aquí con usted. No, tranquilo. Esto es una cosa que les digo. Acá para uno mayor. No me mates, María. ¿Qué es lo que significa la veje? Vamos a hacer una cosita. La vejez como qué. Sería suerte o qué. La vejez. Suerte. Es una... La vejez. Para mí es... Sabiduría. No. Y usted lo que tiene es sabiduría. No. Oiga, no se diga. No se diga, no. 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 No se diga. La vejez llama... La vejez llama suerte y a la Ved ruina. Sabes por qué es ruina. Por qué es que usted llega... a... Llega al temos que usted no quiere. Hay momentos... que usted se siente, bien y tu orgulloso porque ya está en tensión. Pero ya cuando salveo uno, uno no está en esa condición. Porque es que usted es mi papá, o mi hermano. Vamos a que usted pare de todos nosotros. Vamos a ser así. Papi, papi está viejo. Él está en condiciones malas. Para acá para la casa viene una visita a visitarnos en estos días. Y el viejo no se le puede poner aquí porque él es la mayor. Ya esto viene dando un desprecio. ¿Por qué que usted quiere, papi? Entonces, si papi le cae una llave, está los muchachos acá. Usted le dice, bella, papi, está enseño. Hay que buscar una comunidad para él. Ya vamos a abrirse un ranchito. Esta casa es tuya. Esta es tuya. ¿Por qué te vamos a zampar en un ranchito? Esto ya van desprecio. Y por eso es que decimos que a la vez es una ruina, es una suerte y una ruina y a la vez somos basura de la casa. Somos basura de la casa. No somos basura de la casa. El día que llega a morir, como hoy están cansados de tantos trasciendos que le empiecen el cuerpo, pues, este día le cansan a ellos y le cansa a usted. ¿No es así? Claro. Y por eso... Usted tiene una lucidez grande, ¿no? Una lucidez. Y expresa bien. Usted se expresa bien y tiene una lucidez, una inteligencia grandiosa. Yo todavía vivo bien. Y además de las plantas, usted también canta, hace poesía. Hace poesía también el hombre. De todo. Ya te separé de una poesía y pa' coña. Gracias.